Realmente somos libres cuando construimos una capacidad de entrar en un espacio de absoluta compasión por nuestros padres. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Zadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Sari Galico. Sari Galico es pedagoga y psicoterapeuta. Tiene diplomados en terapias narrativas y colaborativas. Trabaja en grupo con niños y adolescentes y tiene más de 12 años dando acompañamiento emocional, asesorando madres primerizas, posparto, crianza y terapia individual de adultos. Su poder radica en un completo adueñamiento de la historia de su vida, una profunda humildad por el misterio de la existencia y una facilidad de reír que le da armas para la vida, pero también para dejar de necesitar armas para vivir. Sari, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Vic. Qué rico compartir este espacio contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Debo confesar que cuando me mandaste la invitación al podcast hace unas cuantas semanas, yo estaba pensando de qué vas a querer que hable, qué voy a preparar, voy a preparar algo de vínculo, algo de apego, algo de maternidad, algo de estilos de paternar, etc. Cuando me dijiste que querías que hable un poco sobre mi historia, me puse un poco nerviosa porque creo que es como un espacio ultra vulnerable que si bien tú conoces, no es algo que comparto como mucho con cualquiera, pero creo que es un ejercicio muy interesante para mí. Así que gracias. 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 Contagias. Contagias. Contagias a las personas que están cerca de ti. Entonces primero es un agradecimiento y una celebración de ti y en segundo lugar es tratar también de entender y compartir con el mundo estos procesos porque todos sabemos que la sonrisa y la risa y la sabiduría pues no viene nada más de reír sino también de llorar y de vivir cosas muy difíciles entonces como por dónde te gustaría a ti empezar a platicarnos un poquito de tejer tu historia personal que después te llevó a este desarrollo profesional como psicoterapeuta. Pues primero que nada gracias por esta introducción tan hermosa y por estas palabras sabes que el cariño y toda la admiración es completamente mutuo y para mí es un placer y un privilegio entretejer siempre conversaciones contigo que podríamos siempre hablar muchas horas no pero bueno para empezar a dar como un poco de forma esta conversación yo creo que mis pacientes la gente que está cerca de mí no nunca se ha acercado como a mi historia personal y entonces al mismo tiempo esto es como un reto y abrirme y ser completamente vulnerable y hablar pues de mi historia desde niño. Entonces pues yo creo que empezaría platicando un poco cómo fue mi niñez ¿no? Yo tengo mi niñez dividida un poco como en dos capítulos de los cero a los ocho años y de los ocho años hasta la universidad ¿no? y bueno pues yo soy el producto de una relación de pareja de unos padres que en el momento en el que se casan se casan jóvenes en una familia con un sistema de creencias completamente patriarcal donde el hombre era el proveedor y el ser estaba completamente valorado en el tener ¿no? o sea el dinero jugó una parte crucial de la identidad de mi familia y bueno crecimos en una escuela judía con ciertas tradiciones lindas en mi casa no apretaban mucho las tradiciones porque eso lo daba la escuela y así estaba como un poquito establecido y creo que de los cero a los ocho años crezco como en una niñez con muchas experiencias con muchos viajes y con una abundancia y un privilegio pues muy cañón y empiezo yo también como a construir una identidad a partir de eso también tenía como un rol en la escuela como importante ¿no? o sea al final creo que la escuela también nos da como un marco interesante de quienes somos y un estatus y yo pues digamos no pasaba desapercibida en mi generación siempre era muy amiguera y siempre como que me gustaba estar cerca de la gente me gustaba generar cosas en ese espacio fui siempre muy sociable era una buena alumna y te confieso que era bastante perfeccionista en mis adentros ¿no? o sea aprendí de alguna manera también a responder al sistema familiar mío en un deber ser absoluto que eso me llenó un poco de ciertas rigideces y bueno también ya lo dijiste pero desarrollé un gran sentido del humor que sigo teniendo ¿no? eso más o menos fueron de los cero a los siete años más o menos como en el año 94 cuando yo tengo ocho años mi papá comienza con una crisis que empieza en la parte económica y eso deriva como un caos absoluto después en nuestra familia ¿no? o sea mi papá pasa del todo a la nada y cuando digo del todo a la nada es algo completamente real ¿no? o sea pasa de propiedades, viajes, coches, experiencias a absolutamente nada y cuando el dinero significa pues estatus, identidad y de la noche a la mañana se comienza a manifestar en pura escasez entonces de alguna manera como dejar morir una parte tuya a lo que está arraigada esa identidad ¿no? entonces creo que comienza como un segundo capítulo en mi vida que se rige por mucho caos por mucha desestructura y mis padres comienzan en ese momento como a también manifestar muchos duelos y muchas situaciones que creo que el estatus un poquito como que tenía encubiertos ¿no? por ejemplo, bueno aquí te cuento como un dato interesante pero mi papá tiene como una historia muy particular mi papá cuando tiene 21 años pierde a sus papás en un accidente en un incendio del hotel MGM de Las Vegas sus padres van a un viaje de diversión y de repente pues en las noticias aparece un incendio y pocas horas después mi papá se entera que sus padres fallecieron en este incendio y esto creo que marca el rumbo de su vida de una manera muy particular y ya hablo en este momento de eso porque creo que cuando él empieza como a perder todo su estatus económico al mismo tiempo y simultáneo empieza a vivir una serie de duelos fuertísimos entre ellos creo que empieza como a resentir un poco y a sentir esa ausencia de dirección y esa ausencia de sus padres y creo que por otro lado mi mamá no supo como muy bien de dónde agarrarse y de dónde armarse ¿no? entonces eso deriva como en una serie de situaciones como adicciones como pues poca conversación en la familia muchos problemas entre mis papás ¿no? que digo con el paso del tiempo acaba en un divorcio pero pues como toda esta estructura aparentemente construida en perfección acaba pasando al caos y creo que en este caos yo aprendo que debo ser el sostén de esta familia ¿no? y que debo tener como orden y que ese orden de alguna manera iba como a salvar el honor de mi familia o a salvar absolutamente todo entonces creo que me pongo como en un papel o el sistema me pone como en este papel de sostener y de sostener todo lo que empieza a pasar y toda la serie de tragedias que fueron como trayendo como esta pérdida que empieza en lo económico y por otro lado pues esta contradicción tan grande de que en la escuela yo tengo dada una imagen que tengo que cuidar de ser alguien ¿no? que en mi casa estaba pasando pues absolutamente todo lo contrario y creo que todos estos episodios pues traen como mucho dolor y como mucha pérdida de piso de quién era yo y de cuál era mi misión y qué es lo que tenía que hacer y me vuelco como un poco a salvar esta familia ¿de dónde crees que venía esa... dices el sistema te hizo ver que tú tenías que ser el sostén o sea hoy que lo ves a los ojos de alguien que ya vivió mucho tiempo más o sea ahí en ese momento estabas completamente indefensa y también sin a quién recurrir o sea ¿de dónde viene esa idea que tú tenías que sostener? Pues de ver prácticamente a mi papá en un estado de derrota absoluta con quien era él creo que mi papá tuvo que dejar morir muchas partes de él y de lo que estaba sostenida su identidad y de ver también a mi mamá como en un espacio de estar paralizada ¿no? entonces yo empiezo como a tener lectura de este sistema y pues entiendo cuando soy niña que yo soy la persona que tiene que sostener esto y que encaminar esto ¿no? y que yo voy a poder con absolutamente todo y dices algo muy curioso porque cuando Gabor Matea habla del trauma dice que el trauma no es necesariamente lo que se genera como en una experiencia sino lo que pasa alrededor de esa experiencia si tenemos cómo enfrentar eso cómo se comporta el contexto algún vínculo de dónde agarrarnos etcétera y yo creo que yo tuve la suerte siempre de tener una parte social muy fuerte una parte social de donde yo me pude agarrar y curiosamente no hablando y no expresando todo esto que yo tenía y que sucedía pero sí pasando como mucho tiempo fuera de la casa y con amigas que compartía como mucho tiempo ¿no? después a los mis abuelos maternos también jugaron como un rol como de mucho apoyo en todas estas vivencias cuando cumplo 14 años mi abuelo materno muere y mi mamá entra como en una depresión grande ¿no? porque para ella su papá como era pues esta parte que le daba como todo el arraigo y de alguna manera como el orden y creo que fue como otro momento muy duro para la vida de mi familia y a partir de eso digo poquitos meses después mis papás comienzan como todo el proceso de divorcio y entonces era como un episodio tras otro como de mucho caos y dos papás que de alguna manera quedaron como muy vulnerables y muy indefensos ante agarrar como la situación y decir pues tengo que hacer esto ¿no? o sea como que todo está los abrumó mucho como todo lo que estaba sucediendo y bueno pues creo que mi identidad estaba también muy puesta en quien yo era en la escuela y en la escuela pues yo era como esta persona como invencible y guau y alegre y siempre como que estaba en la fiesta ¿no? de alguna manera y mis papás por otro lado pues como que nunca lograron tener entre ellos una comunicación efectiva y al mismo tiempo también yo entraba ahí como en un rol de mediador entre ellos o sea me acuerdo también o sea experiencias como mi papá en algún momento cuando yo era muy chavita me daba a mí el dinero del mes digamos así y yo era la que gestionaba como la administración porque la comunicación con mi mamá en esos años pues no era como muy positiva y así ¿no? o sea fue como ir agarrando como roles que a lo mejor no tocaban en mi etapa de vida y que yo en ese momento tampoco podía como honrar ni observar como algo virtuoso que creo que después de mucha transformación y mucho tocar espacios de dolor me voy dando cuenta que todo ese camino pues me ayudó muchísimo a forjar pues unas habilidades de resiliencia impresionantes y de poder como entrar en un espacio de transformación conmigo misma gracias por esta coherencia pues narrativa ¿cómo perdonas? ¿cómo integras? ¿cómo te transformas para no cobrar estas cosas tanto a tus padres a tus hermanos eventualmente a tu pareja o hasta a tus hijos? o sea ¿qué además de las amigas cercanas que tuviste y las habilidades de resiliencia ¿cómo trabajaste estas heridas profundas que te llegaron a una edad muy indefensa y con una sorpresa pues que no era la regla normal en tu entorno tampoco? sí, no definitivamente yo pues también me comparaba como mucho con las vivencias de mi círculo y no se comparó o sea no tenían como absolutamente nada que ver con lo que vivían mis amigas ni con los problemas que estaban viviendo en su casa yo me estaba pues encontrando en un espacio de no salida muchas veces de temas económicos durísimos ¿no? incluso o sea hasta el borde de tener dificultades para pagarnos la escuela la escuela privada y digo muchas otras cosas con un papá con una adicción con con un caos absoluto cada vez que yo estaba en ese espacio yo creo que mi camino a la sanación empieza me acuerdo muy bien un día que un querido amigo me compartió una meditación de Luis Hay que se llamaba Morning Meditation y yo escuchaba esa meditación todas las mañanas y era una meditación poderosísima que me llevaba como a unos espacios de conciencia muy distintos y había una parte en la meditación que hablaba y te hacía un ejercicio que te imagines a uno de tus padres y entonces cerrabas los ojos y te imaginabas a uno de tus padres yo me conectaba mucho con mi papá y decía imagínate a este ser de cuatro años a tu papá de cuatro años cuáles son sus necesidades cuáles son sus carencias cuáles son sus heridas cómo es su vida y cuando yo empiezo a entrar en este espacio y darme cuenta que mis padres tenían como todas estas heridas fue un espacio como de de muchísima liberación creo que realmente somos libres cuando construimos una capacidad de entrar en un espacio de absoluta compasión por nuestros padres entonces una de las de las pautas de este espacio de sanar fue entrar en este espacio compasivo de quienes son mis padres y de todas las heridas que ellos estaban cargando y de ahí elijo estudiar educación estudié una licenciatura en pedagogía en la Nahuac y empiezo a conectar muchísimo con el desarrollo infantil y con el desarrollo del niño y creo que ahí fue otro gran despertar de darme cuenta cuánto me interesaba ir como a la psique del niño mi niño herido evidentemente estaba buscando compensar como esos espacios que yo quizá no tuve entonces yo estaba buscando constantemente desde una curiosidad que siempre me ha caracterizado como llegar a saber más y más y tener más claridad de cómo eran estos procesos entonces curiosamente empiezo a meterme mucho como en todas las materias de psicología y queriendo como entender entender más y más y más y llegar a esas heridas mías y sabiendo que lo que iba a hacer que yo realmente como que sanara todo ese transitar y todo ese dolor era entrarle de lleno no había otra opción y la verdad es que sí sí me considero una persona muy entrona en sus procesos después de después de estudiar pedagogía en algún momento conozco a Daniel mi pareja mi esposo y creo que cuando lo conozco pasa algo muy simpático que es que en su casa ir a terapia era sinónimo de ir al gimnasio y en mi casa era como algo que no se tocaba el tema de ir a terapia si estabas un poquito dañado ibas a terapia entonces cuando conozco a Daniel y le cuento que nunca he pasado por un proceso terapéutico pero él ve toda mi curiosidad y observa todos estos procesos que yo le cuento me dijo no, no tienes que ir a terapia y entonces creo que me muevo yo un poquito del lugar y abro y me doy cuenta que todo cambio implica un viaje emocional y ahí empiezo mi primer espacio terapéutico con una gran terapeuta que me ayudó a acomodar absolutamente todas estas vivencias y a contarme y construir historias alternativas wow y eres entrona porque porque te ha funcionado entrarle de lleno definitivamente o sea yo pienso Vic que nuestras heridas no determinan en lo que nos vamos a convertir sino son como un punto de partida para tocar toda la oscuridad que nos duele y si nos atrevemos a entrar en ese espacio vamos a encontrar la verdad o nuestra propia verdad que es lo que al final todos estamos buscando tú y yo hablamos mucho del cambio de paradigma y se requiere sí o sí de que para cambiar el paradigma nosotros seamos padres del mundo que viene de la forma en la que nosotros no fuimos hijos tanto en el sentido doméstico de nuestra educación y nuestros traumas hasta en el sentido de imaginar un nuevo mundo donde lo que viene de atrás no necesariamente nos está proyectando el sueño hacia el futuro y esto está por demás difícil porque tenemos que literalmente no solamente sanar las heridas del pasado y acomodar como tú dices bien las historias alternativas sino crear y lo uso de este verbo casi casi es un verbo que se usa mucho para hablar de Dios porque estás creando de la nada estás creando de la arena y esta es una gran promesa también de la salud hemos vivido mucho la salud como vamos a sanar el pasado vamos a estar relativamente bien pero casi no hablamos de crear el futuro ¿cómo te empiezas tú a relacionar con esta idea de que con todo lo que has vivido también te das cuenta que tienes un poder enorme para no solamente sanar y estar feliz y reír sino de crear posibilidades inconcebibles para tu yo del presente y del pasado y proyectarlas hacia el futuro pues creo que pasé por un proceso también de de construir todo lo que yo había aprendido y todo lo que nos enseñaron nuestros padres que al final como dices son ideas que no van muy vigentes con lo que nosotros queremos para nuestros hijos pero creo que una de las grandes cosas también es darme cuenta yo que con mi propio proceso de sanar puedo también ser una versión distinta de mí misma y esa versión distinta de mí misma va a impactar a las generaciones de abajo que son mis hijos y va a acompañar en mi misión de vida que es pues acompañar muchos procesos terapéuticos pero va a acompañar a sanar a muchas otras personas entonces desde crear y ver que existe esa posibilidad y conectarme genuinamente con los distintos procesos de mis pacientes es que me da toda la esperanza del mundo pensar que estamos construyendo algo distinto me encanta porque de alguna manera contestas diciendo que sanar es en sí un acto de creación ahora imagínate que estos primeros 20 minutos de la charla llega un paciente contigo y te cuenta así la historia de una manera como muy estructurada muy trabajada muy coherente ¿qué impresión te daría ese paciente que llegue contigo en una primera sesión y te hable de esta manera? definitivamente pensaría que ya pasó por procesos previos terapéuticos que no es la primera vez que conversa con alguien pero creo que yo creo que sanar no es un proceso lineal que cada vez que contamos nuestra historia la hacemos desde versiones nuevas de nosotros mismos de nuestra identidad que se va construyendo con las distintas narrativas entonces cuando tú llegas a terapia en un momento de tu vida pero tú ya tuviste ciertos procesos previos igual vienes a sanar desde otro espacio otras cosas o sea somos seres en constante integración entonces yo creo que entendería que está llegando en un momento de su vida que quiere trabajarse desde otro espacio y sanar otras heridas otras partes en sí mismo y entonces ahorita que ya tienes esta estructura ¿qué tendrías que sanar en esta no linealidad de tu vida de sanación? o sea hablando de mí yo sigo en procesos constantemente entrando en distintos procesos he hecho constelaciones familiares y he podido acomodar a mi sistema familiar desde otro lugar y tener otra visión y entender el impacto de las generaciones en nuestra propia existencia de nuestros ancestros creo la última experiencia terapéutica que tuve fue una ceremonia con psilocibina y fue un espacio muy distinto a lo que yo había estado acostumbrada a experimentar porque siempre como que yo construía por la conversación pero creo que esto fue como un viaje de sentir y creo que cuando nos conectamos con ese espacio de sentir vamos encontrando otra vez nuevas partes nuestras que se van sensibilizando con las distintas realidades ahora acuérdate también que la maternidad es el viaje de mayor reto y dualidad bueno por lo menos para mí con el que yo me he enfrentado entonces esa maternidad mía me ha permitido también tener mucha autoobservación y también cuestionarme cosas nuevas y que merjan también otros espacios de observarme a mí misma en relaciones con mis hijos que día a día me retan y me pican como muchos botones que yo no tenía en el consciente ¿no? entonces también van emergiendo esos nuevos procesos con tus nuevos roles que vas jugando ¿no? o sea cuando creo que cuando cuando eres mamá de alguna manera es como tener un espejo 24 horas del día de heridas no trabajadas y simultáneamente quieres ser una mejor versión de ti y más completa ok ahorita quiero regresar al tema de la maternidad pero nada más yo siempre discuto con Elisa la doctora y con mucha gente que o sea les queremos dar hábitos saludables a nuestros pacientes ¿no? dormir mejor o comer mejor o hacer ejercicio o lo que quieras pero yo siempre creo que lo primordial siempre para cualquier persona es lo emocional o sea yo siento que lo emocional siempre está en la base de cualquier hábito que vayamos a quitar o que vayamos a poner y siento que esto es una formación que que no se puede ganar con la con es que te dicen los doctores no es que yo no sé nada de eso yo no soy terapeuta yo no soy psicólogo etcétera y más que una formación es como simplemente poner en evidencia que tú como profesional tampoco tienes las cosas resueltas pero que sabes que emocionalmente también eso es lo que te está deteniendo porque a final de cuentas eso es lo que le está deteniendo el paciente despertarse temprano también para correr bueno al menos así es como yo lo veo más allá de la formación de un psicólogo que claro que sirve y claro estudiar eso claro que sirve pero es la confianza de atreverte a tocar ese tema emocional aunque ni siquiera sepas por dónde entrarle no sé si estás de acuerdo conmigo o no me imagino que has llegado que te han mandado muchos pacientes doctores que saben que tienen una bronca emocional y que ni se meten con eso pero cuando un profesional de la salud promedio puede realmente atreverse a hablar de eso y ponerlo al menos en la mesa ¿cómo lo ves? mira normalmente cuando alguien llega a terapia llega en un momento muy complicado de su vida o sea y creo que ahí está el error o sea no nos enseñan desde que somos pequeños a que las conversaciones y hablar de nuestras emociones tiene que ser parte crucial de nuestro día a día con el simple hecho nosotros de sentirnos escuchados y acompañados en una circunstancia o en una situación que estamos viviendo es que la podemos como realmente observar desde otro lugar o acomodar desde otro lugar ¿no? entonces yo creo que el error está en esperar la crisis para llegar al espacio terapéutico el espacio terapéutico tiene que ser un recurso que está ahí a disposición y que como dices cambiar un hábito y pensar en en hacer deporte o en comer sano al mismo tiempo tenemos que pensar en gestionar nuestras emociones en tener una inteligencia emocional en tener espacios en donde se nos pueda acompañar en donde nos sintamos escuchados en mover toda esa carga que nos causa cuando no hablamos entonces yo te diría que pues tomarlo como un recurso básico para cualquier persona que quiere pasar por por todos los procesos de acomodar su vida emocional ¿sabes qué me está pasando? y lo quiero comentar contigo ¿no? porque estaba el sábado en una expo de salud se me acercó una chava que conozco que había tomado uno de mis cursos y me dijo que no sabía poder meter al siguiente curso porque estaba lidiando con unos temas emocionales y estaba un poquito medio medio así ya sabes este agachadita y así y le dije mira voltea a ver a todo tu alrededor todas estas personas yo la persona de al lado todos los que están aquí había más de 300 personas están viviendo de esa manera ¿no? o sea yo de alguna manera ya llego a un lugar y ya sé que todos estamos lidiando con nuestros temas emocionales y de verdad que poquito hablamos de ese tema ¿no? de verdad que poquito lo legitimizamos como parte de la experiencia humana y eso me enoja muchísimo porque nada más por sentirnos que somos los únicos que estamos así pues vamos de pérdida porque ya nos sentimos solos aislados y como que ay pues soy el único ya sabes tú ¿qué tanto o sea ¿qué opinas de esto? o sea ¿todos estamos así? Absolutamente todos y y creo que lo que va cambiando con el tiempo es cuando cada vez más gente se acerca como estos espacios y y se encuentra y encuentra esta intuición encuentra hace las pases con esta vulnerabilidad y y expone quién es y se va dando cuenta que que se puede como romper y al mismo tiempo encontrarse y y se va haciendo como también un poquito más humano en su propio proceso y aceptándolo pero creo que llegar al al espacio todavía sigue siendo como un reto para muchos ¿no? o sea como como hablar de salud mental y de que es algo que todos debemos estar inmersos en todavía sigue siendo algo que que muchos ven como un espacio lejano y si te pones a pensar tampoco hay como muchos espacios a donde todos podemos ser completamente vulnerables emocionalmente por eso todos estos talleres que existen y estos grupos y y los espacios uno a uno son maravillosos para como empezar a romper un poquito el paradigma de de que todos estamos de la misma manera y de que todos al final estamos sanando siempre ¿cómo concibes en ahora ya es para ti una realidad con tu hija grande pero se viene con todos nuestros hijos el hablar y el comunicar con ellos desde este lugar de completa vulnerabilidad y transparencia al mismo tiempo que escucharlo sufrir para nosotros como padres va a ser un tema por demás difícil ¿no? en el que también al hijo hay que hacerle ver que estas esta conversación es aquí estoy para ti no te puedo resolver tus problemas y además me está doliendo muchísimo mi dolor y el tuyo en esta situación no yo me estoy empezando como a preparar de alguna manera hablar con nuestros hijos desde un lugar de de vulnerabilidad bilateral ¿no? no nada más que el hijo venga y tenga la confianza de contarle a su mamá que le hablaron feo en la escuela sino lo que a la mamá le produce que su hija le cuente cuando le hablaron mal en la escuela ¿no? o sea todo eso está sucediendo pero creo que ahí estás hablando como de dos partes una es la parte de nuestras propias heridas que se ven manifestadas en las experiencias de nuestros hijos ¿no? cuando por ejemplo yo viví quizá una situación social complicada y de repente tengo uno de mis hijos que se está enfrentando a algo similar entonces si eso no está trabajado me va a prender absolutamente esa herida y mi respuesta va a ser una respuesta desde ese dolor entonces o sea empiezo por honrando nuestro origen ¿no? podemos encontrar pues nuestra verdadera esencia y saber hacia dónde vamos y observando todo el tiempo nuestras heridas y creo que con nuestros hijos una de las grandes herramientas es tener muy desarrollada la intuición la intuición que es un poder de conectarnos con sus propios procesos de conectarnos con que ellos son seres únicos ¿no? para los que tenemos más de un hijo saber a cada uno qué es lo que le duele qué es lo que le mueve qué es lo que le preocupa tener muchas conversaciones y mucha presencia ¿no? y creo que tener la humildad para saber que nos vamos a equivocar muchísimas veces pero también entrar en ese espacio de saber pedir perdón y de que ellos nos vean con lágrimas y invulnerabilidad absoluta que es algo que creo que nuestros padres traían como una concepción completamente distinta ¿no? de ponte fuerte o de párate como súper firme o de esta parte como muy autoritaria y a nosotros hoy nos toca desde otro espacio desde un espacio mucho más consciente y mucho más conectado entonces y creo que que otra cosa digo me podría dar para hablar muchísimo de esto pero que otra cosa es también soltar el control de lo que ellos van a vivir ellos no van a ser el resultado de todas tus expectativas ellos van a ser el resultado de su propia búsqueda cuando nos damos cuenta de eso los podemos ver como pequeñas personitas independientes de nuestros sueños y de nuestras frustraciones esto es muy profundo ayer te vi y me encantó porque llegó Alexa y te preguntó algo y tú le dijiste ah pues tú conecta con tu intuición y tú toma tu decisión ¿no? y precisamente te vi haciendo eso y dije claro pero si tomas la decisión que tú no tomarías ahí también estabas soltando el control y hablando de nuevos paradigmas creo que es muy hermoso pensar eso que nosotros somos continuadores de los nuevos paradigmas pero no los podremos terminar de controlar entonces ¿cómo creas las condiciones necesarias para que siempre sea un proceso de co-creación incontrolable y soltar el outcome de alguna manera como parte de tu de tu proceso sabiendo que siempre puedes de alguna manera soltar las expectativas pero quedarte con toda la esperanza pues creo que hablando también desde la confianza desde confiar en que así como tú encontraste tu propio camino y tu propia voz y desde tocar todas esas obscuridades tuyas y después emerger en luz los vas a poder acompañar desde ese espacio como un espejo también de de muchas situaciones y y saber que ellos van a tener sus propias heridas ¿no? o sea creo que no somos conscientes de 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 saber cuáles son las heridas que nosotros estamos poniendo en ellos ¿no? igual que nuestros padres tampoco tenían la conciencia de eso y y creo que nos toca como aceptarlo nos toca ponernos en ese espacio de aceptación y de confianza y de amor sí es duro y profundamente chistoso que que con todo este trabajo que hacemos y con lo más presente que tratamos de estar las vamos a dejar también con sus traumas y sus heridas y sus sombras a nuestros hijos y hoy creo que nos damos cuenta también en el momento más rápido de híjole ya le metí un daño irreparable ahí ya sabes porque pues seguimos estando muy despiertos en la vida y creo que también ese es el juego adelante déjame interrumpirte en algo que me parece muy poderoso yo creo que todos los días puedes volver a empezar y que el vínculo es algo que se construye en los pequeños momentos con nuestros hijos o sea porque creo que hoy también estamos como enfrentándonos con una generación de papás que quieren saber exactamente el cómo qué tengo que hacer para construir ese espacio y ese vínculo y yo te diría estar en presencia y en conciencia en los pequeños momentos de su día a día es lo que hace que esa relación se acompañe y tú como papá permitirte o como mamá fallar y darte cuenta que siempre hay un nuevo comienzo es algo que te hace soltar y siempre estar con esperanza de que puedes construir nuevas posibilidades en tu relación no hay nada que vaya a determinar absolutamente esa relación ni como decía una psicóloga infantil que admiro mucho pero para para que realmente se traumen tienes que chambear durísimo en eso ¿no? o sea no y Newfield decía muy bien decía trabaja para el vínculo y el vínculo trabajará para ti y esto obviamente lo dice en el contexto de la educación y todo pero aplica en todo en la vida o sea ¿qué pasaría si todos trabajamos para los vínculos? el vínculo con las personas con los seres vivos etcétera como dices es un proceso medio caótico medio que renace todos los días medio incontrolable pero si está claro que es para el vínculo eso puede ser profundamente generativo claro porque el vínculo es un punto de referencia ¿no? es como lo más sagrado que existe en una relación y y cuando estamos dispuestos y abiertos a formarlo creo que se construye como algo muy poderoso y decías creo que al final todas las personas estamos buscando vincularnos todos estamos buscando ser aceptados en el otro ser amados incondicionalmente con todo lo que traemos y entonces pues sí estoy completamente de acuerdo con con esto ahora platícame tu en qué estás ahorita como profesional de la salud no sé si te gusta ese título ¿no? y qué y qué qué te proyectas qué te da miedo qué te emociona no que se necesite más obviamente desde la abundancia no hay ninguna carencia de ahí pero ahora estás también viviendo cerca estoy viendo los árboles detrás de ti y y noto mucho como como el bosque ha cambiado tu no sé si cambiado pero ha profundizado tu ser ¿cómo cómo compaginas esta esta vida más tranquila digamos en fuera de la ciudad y con tu visión que tienes hacia el futuro como como profesional de la salud? pues creo que el bosque ha sido un viaje de integrar muchas emociones y muchos conceptos y darnos como tener la capacidad de darnos cuenta que coexistimos con la naturaleza que no somos seres separados ¿no? como poner todos tus sentidos en sincronía y darte cuenta que que al final somos uno entonces el bosque al final ha sido para mí un espacio de muchísima dualidad de saber que que para encontrar como esa propia voz tengo que entrar por muchos espacios en donde a veces no encuentro el camino y no lo sé y solo se trata de confiar y de sumergirme ¿no? y en cuanto a mi mi proceso actual y en cuanto a mi parte profesional ahora me me dedico a acompañamiento emocional a dar sesiones ahorita solamente por Zoom desde que me vine a vivir a Valle de Bravo y creo que también me me ha hecho observar que la conexión es algo que se puede dar también desde esta manera me encanta acompañar acompaño mucho digo trabajo con adultos y en temáticas de absolutamente todo creo que mi misión un poco es ayudar a mis pacientes a encontrar como esa propia voz de lo que al final están buscando construir contarse nuevas historias nuevas narrativas y poderse como reconstruir y justo estoy como en un momento de de pensar como migrar también a trabajar como más en la parte colectiva grupal estoy ahí cocinando como algunas cositas desde desde ese lugar y también tengo yo una plataforma en Instagram que se llama Parenthood que nace desde como mi propia maternidad a mí me enfrenta con muchas dificultades y con muchas partes que tengo que integrar y entonces darme cuenta que la maternidad es un proceso de muchísima transformación entonces empiezo a acompañar también a muchas mamás en ese proceso y y bueno ahora estoy también haciendo cursos y talleres y y pensando también qué viene para la siguiente etapa de de Parenthood ¿no? o sea como una mujer también más compleja y ya no tanto desde maternar desde desde iniciarte en la maternidad con un bebé sino de las cosas que como mujeres a veces se nos vienen con el pasar de los años y cuando ya tenemos hijos un poquito más grandes entonces en eso un poco y se viene lo de Parenthood pero Parenthood de ti misma de alguna manera ¿no? que eso es también el siguiente paso yo te dos cositas una del tema de los grupos digo nada más lo quiero aquí decir aprovechando que tenemos a la audiencia porque sí creo que tenemos que arriesgarnos a hacerlo no hay que pensarlo demasiado este y la gente que lo está haciendo que yo empiezo a conocer así como pocos rebeldes que dicen lo hice y no le quise decir a nadie pero ahora es lo lo que mejor me funciona este pues ojalá y lo puedas hacer y en términos de tu desarrollo profesional hablábamos el otro día de 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 que si no yo estoy en ese proceso también fíjate si no nos detenemos a pensar cuál es la escalera que queremos subir no porque inconscientemente hay muchas escaleras que ya están ahí que no pues necesito más followers o necesito más conferencias o necesito más pacientes etcétera se te pueden meter y a lo mejor no necesariamente lo quieres no entonces pues no hay peor que subir profesionalmente hasta arriba y darte cuenta que subiste una escalera que estaba recargada en la pared equivocada entonces cuál es la escalera que a ti te o dónde en qué pared te gustaría colocar tu escalera en tu vida profesional si te detuvieras a pensar te contestaría en una palabra que es congruencia y en esa congruencia me refiero a saber cuánto tiempo voy a utilizar voy a dar para mi espacio laboral y que sea un tiempo equilibrado para poder hacer muchas otras cosas que me apasionan y me encantan como estudiar como estar en familia como seguir adentrándome más en temas de naturaleza entonces en esa congruencia es justo lo que hablábamos no es por querer llegar como a una meta que te ponga como en un estatus sino más bien te diría como seguir buscando como nuevas prácticas quizá un poco más espirituales ahora que tengo como la curiosidad de entrar más en ese mundo para acompañar a personas y hacerlo como desde múltiples visiones entonces te diría más o menos eso y cómo lo piensas en términos de dinero o sea porque también eso es un tema que siempre está pensando en el futuro cómo cómo lo compaginas con esa esa narrativa pues creo que cuando integramos nuestra práctica y nuestro trabajo a nuestra vida cotidiana pues tenemos un ingreso de dinero por ese servicio que nosotros damos entonces no sé exactamente hacia dónde va tu pregunta pero si quieres detallármelo un poquito más o sea una de las narrativas que tenemos en el crecimiento profesional es también crecer tus ingresos ¿no? entonces ¿cómo lo metes? eso sí va a crecer conforme vaya trabajando como un poquito más la parte colectiva porque a veces en la sesión uno a uno pues esa misma hora que yo estoy ocupando a veces en una sesión con uno pues yo tendría como un espacio grupal ¿no? quizá eso se ve remunerado como un poquito más y seguirme enfocando mucho en mis talleres en mis pláticas y en todas esas cosas pues que generan al final también recursos económicos exacto y yo creo que eso es algo que muchos profesionales de la salud ahorita lo están entendiendo hay profesionales de la salud que tienen salas de espera gigantes seis meses ¿no? pero pues dependen de esa hora de su tiempo ¿no? entonces los grupos la educación los talleres la comunidad no es nada más como para darle entrada a más pacientes que están esperando es realmente para cultivar un ecosistema de sanación entonces vernos yo creo como profesionales que estamos no por ganar más dinero y por acaparar más demanda sino simplemente porque estamos complementando una necesidad que ya la estamos viendo en la cara con terapias de uno a uno hay tantas cosas en los procesos y es tan colectivo la cosa que también para mí de repente digo es que tanta sesión uno a uno nos está distrayendo también y hablas de algo muy importante estos espacios comunitarios también son espacios de sanación colectiva entonces cuando somos capaces de hacer esto como más en grupo creo que los procesos compartidos tienen muchísima resonancia entre sí ¿no? y escuchar a los demás que están como atravesando situaciones complicadas ¿no? y que están al final en esa misma búsqueda y en esa misma lucha pues también nos nos hace como mucho más humanos y nos conecta mucho más pues con también ese dolor y ese propio proceso me gustaría ir cerrando con una pregunta aquí nos escuchan muchos profesionales de la salud ¿cómo les dirías tú que utilicen su vida su trauma su historia su narrativa su presente sus contradicciones en su práctica clínica sea la que sea? lo primero que les diría es que sean ultra entrones en sus procesos que seamos lo suficientemente humildes para saber que todos estamos en una lucha que todos estamos atravesando distintas heridas distintas partes nuestras que vamos a ir integrando en la vida en todas las etapas que vamos a pasar y eso tener la humildad un poco y el empuje para decidir comenzar un proceso de transformación profunda entonces como hacerse cargo un poco de lo que ellos traen adentro y que eso los va a llevar a una liberación absoluta porque creo que al final todos estamos buscando ser más libres más libres y más conectados con nuestro propósito me encanta Sari no sé si quieras agregar algo más también tú has escuchado mucho el podcast y cualquier feedback es bienvenido más allá de un comentario positivo que sé que tienes y te lo agradezco y lo recibo estoy también entrando en esta apropiación de un podcast que me ha dado mucho y que quiero seguir empujando un poquito la agenda ahorita por lo pronto ya voy a empezar con introducciones ya mucho más personales que yo quiero escribir en vez de tal estudió aquí y vivió acá y tal y publicó 100 libros algo un poquito más pues también en fin no sé qué feedback tengas lo primero que te quiero decir es que para mí es un un placer observar en lo que te vas cada vez convirtiendo acompañar tus distintas transiciones en la vida y observarte en este espacio me encanta realmente el podcast para mí ha sido un espacio muy rico que que nos permite como recuestionarnos y de construir mucho nuestro pensamiento y hablar sobre estos espacios y esta importancia de la salud integral me parece valiosísimo entonces yo te diría que lo haces increíble y que me encanta escucharte gracias y gracias por lanzarte a hacer este episodio conmigo la verdad cuando cuando grabo con personas cercanas es padre me gusta más volverlo a escuchar después que juzgarlo en el momento porque trabajan muchas cosas y cuando lo vuelva a escuchar en la próxima semana me voy a reacordar lo chingona que eres y lo afortunado que me siento de poder este caminar junto a ti Vic muchas gracias gracias por el espacio es un placer para mí y te mando un millón de besos sabes que te quiero mucho yo también te quiero Sari gracias bye nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes si puedes déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.